Este convenio de la construcción de las viviendas se firmó en la época en que Roxana era candidata a gobernadora. Lo firmamos con las anteriores autoridades del gobierno nacional. Y bueno, y una vez asumido el cargo de gobernadora, seguimos tramitando entre la Secretaría de Vivienda de la Nación la construcción de estas viviendas, que hoy se finaliza con esta primera etapa, con la entrega de la puerta a cada uno que le va a corresponder, dentro de 15 o 30 días vamos a estar entregando ya la llave definitiva para que puedan ya vivir cada uno en sus respectivos departamentos. Pero bueno, esto quiere decir que hubo una continuidad de esa promesa que se había hecho en campaña y que se corona hoy con esto. ¿Qué cantidad de viviendas de sorteo, en realidad, de números han realizado el día de hoy? El total de las viviendas son 48. Han quedado algunas que todavía de personas que no se han sorteado que tienen que cumplimentar documentación. Una vez que terminen de cumplimentar esa documentación serán sorteadas estas viviendas para que cada uno ya pueda tener. Pero son 48 las asignadas a este personal del Poder Legislativo, tanto provincial como municipal, porque hay trabajadores del Consejo Deliberante que están recibiendo también en el día de la fecha la puerta que le corresponde a cada uno. ¿La idea es seguir avanzando en nuevos convenios para abarcar a más trabajadores? Se está trabajando también en la demanda general, así que bueno, esto creo que son uno de los últimos convenios que nos están quedando pendientes de entrega y que habían sido comprometidos, como te dije, cuando tanto Roxana como yo éramos los candidatos a gobernador y vicegobernador. ¡Gracias!